¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola, hola Ligia! Hoy 26 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tus hijos y nietos y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Joder! 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 La fiesta va a comenzar, a doler en estos puertones, la fiesta va a comenzar, a doler en estos puertones. Ya va a llegar el mariachi cantando soñes con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que le tose a los corazones. Ya va a llegar el mariachi cantando soñes con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que le tose a los corazones. Ya va a llegar el mariachi cantando soñes con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que le tose los corazones. Si para madero pa' que le tose mi corazón. Es la pista del mariachi Que aleja el corazón El aplauso bonito familia Todos los que estamos reunidos Acompañados de las camas en la playa Happy Birthday Para Ligia Y la papilla con la palma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Ligia Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año de ti Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale y hay poise Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las familias de su vida Cha, cha, cha Hoy vamos a cantar una canción Que queremos Hay un hombre de esta emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle que no todo Que nos felicitamos Y sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que inclinar Que de mi madre toda la vida le falta Y quiera ser un hombre muy feliz Que los sigas cumpliendo y feliz Que todos se han entrado Con dos amistades llegamos a ti Porque eres a gran bendición De bendición de mamá De bendición de papá De bendición de mamá De bendición de pavar De bendición de mamá De bendición de mamá Que la vida te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, que felicitaciones. Un aplauso bonito para el día. Por eso le digo que es pues, ah, que bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuide, ¿sabes? Que bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita está la muerte, con la guardia, te y tequila. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita está la muerte, 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 que bonita está la muerte. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con la guardia, que bonita está la muerte, 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 que bonita está la muerte. Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos cuide, siempre hay alguien que nos cuide, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte, que bonita está la muerte. Con la guardia en peligro Te molesta si te hablo de mi amor Que me pides por favor, pide el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y no por ti te llame aquel poema Te molesta, por favor El loco estoy a punto de olvidarte Solo para el millón de primaveras Con los cuantos siglos solo es de adorarte Solo para el millón de primaveras Después de eso yo no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Ay, chiquitita Y me dices que ese perro está loco Que le dará a la persona equivocada Ya te digo por favor, aguanta un poco Ay, ten paciencia no eres otra que dará Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Para ti, aparte de mariachi Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni beso ni monstruosa Quizás con una rosa Te voy a dar Sabes una cosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi puro sol Se empujo a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me importa No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puedo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para mariachi Bueno y seguimos Con bonitas canciones Para ustedes Para que me acompañen A cantarla ¿Qué es eso que dice? A ver Todos acompañen Todos Que son los Música Quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Quieres ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar ¿Cómo es? ¡Claro! Y ese fuerte un poquito de aplauso para ustedes Y ese fuerte un poquito de aplauso para ustedes Busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Donde tú es el igual En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Sigue el café Vuelve a nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calmo hasta el cielo Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Me da el valor A mí Y ese fuerte aplauso Porque si el amor se acaba No lo presentemos Nos miente el corazón Y nos va a necesitar En casos que nos sorprendemos Cada día Y nos va a necesitar Empezar Celebremos, señores, con gozo Ese día de pasión es muy dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a su fiel corazón Ay, bienvenida y feliz en el mundo Sin que nadie ve en todo de tu mente Tendremos un laurel en tu planta Con el oro y las perlas del mar Solo salte un reno en el ojirán De la infancia que pilló con su Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay parenca Quiere bailar y no nos dejas El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar y no nos prenda Mándeme se la voy a cocinar Y ad cards del muerto Mándeme se la voy a bailar Y así estoy celebrando, que me muestro un poco loco Un aplauso bonito, un aplauso muy bien, prepara el pase Ráscale, ráscale Carlitos Dije hacer placer para ti, para que recuerdes siempre a su mariachi juvenil en primera clase Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes Y bueno, nos vamos Bueno, chicas, si quieren escuchar Sabelitos, amor Listo, salen muchachos Sí Vamos a hacer un detalle Salen muchachos Con que el alma esté cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que el alma esté mayor Que el alma esté cayó Que el alma esté cayó Que el alma esté cayó Reconécerte que es mi reina conceptida, que su cariño me invierta y me da fe Que su concepto es mi deseo en esta vida, madrecita querida Despiértese, quiero llenarlo de besos y de flores, amar de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero mostrarle, mamacita Mi amor, todos los días, me echa el chulo Flabilitos con amores, perfumados y alegrías En tu corazón los pongo con linda madrecita mía Y son roncos como el sol que agonizan en lejanía Por eso es como el grisal o dichosa madre mía Más daños con cariño En tu pecho madrecita el rito Te los brindo con amor, heredas el grandioso día De momento es un bonito y fuerte aplauso para ustedes De esta manera no se despide su mariachi juvenil primera clase Y nos encantó recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Dijan que cumplan muchos años más y hasta la próxima oportunidad Gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar